El rodeo, Guatemala, rescatistas usaron maquinaria pesada y palas para encontrar el lunes el cuerpo de varias víctimas más de una erupción en el volcán de fuego de Guatemala, y los rescatistas sacaron a 10 personas aún con vida de cenizas y flujos de lodo. El número oficial de muertos se mantuvo en 25, pero los periodistas de Associated Press vieron cómo se descargaban más cuerpos quemados y cubiertos de cenizas después de ser excavados en el pueblo de El Rodeo. Foto, AP Sergio Cabanas, el jefe de la agencia de desastres del país, dijo que los rescatistas que usaron helicóptero rescataron a 10 personas de áreas afectadas por ceniza espesa, barro o lava. Los residentes dijeron que fueron sorprendidos por los flujos piroclásticos en rápido movimiento. El volcán al oeste de la ciudad de Guatemala explotó el domingo, enviando nubes de cenizas al aire y flujos de cenizas calientes mezclados con agua y escombros en sus flancos, bloqueando carreteras y casas en llamas. Foto, AP el paisaje carbonizado que quedaba todavía estaba demasiado caliente para tocarlo o incluso para extraer cuerpos de muchas partes, derritiendo los zapatos de los rescatadores. Los trabajadores dijeron que encontraron cuerpos cubiertos de una capa tan gruesa de cenizas que parecían estatuas. La inhalación de cenizas o gases volcánicos calientes puede asfixiar a las personas rápidamente. Gilda López dijo que el barro volcánico barrió su pueblo de San Miguel Los Lotes, justo debajo de los flancos de la montaña. Todavía no sabe dónde están su madre o su hermana. Foto, AP estábamos en una fiesta, celebrando el nacimiento de un bebé, cuando uno de los vecinos nos gritó que saliéramos a ver la lava que venía. No lo creíamos, y cuando salimos, el barro caliente ya venía por la calle. Mi madre estaba atrapada allí, no podía salir, dijo López, llorando y sosteniendo su cara entre sus manos. Foto, AP el portavoz de la agencia de desastres David de León dijo que se encontraron 18 cadáveres en San Miguel Los Lotes. El esposo de López, Joel González, dijo que su padre no había podido escapar y que se creía que estaba enterrado allí, en la casa, en la aldea del rodeo. Soldados fuertemente armados con máscaras azules para protegerse del polvo montaban guardia detrás de una cinta amarilla que acordonaba la escena mientras los trabajadores con casco anaranjado operaban una retroexcavadora. Un grupo de residentes llegó a la escena con palas y botas de trabajo. Foto, AP algunos lugareños dijeron que nunca se enteraron del peligro hasta que les ocurrió, y criticaron a las autoridades con red. La agencia de desastres nunca nos dijo que nos fuéramos. Cuando la lava ya estaba aquí, pasaron en sus camionetas, diciéndonos que nos fuéramos, pero los autos no se detuvieron para recoger a la gente, dijo Rafael Letrán, un residente del rodeo. El gobierno es bueno para robar, pero cuando se trata de ayudar a las personas carecen de chispa. Foto, AP Edi Sánchez, director del Instituto de Sismología y Vulcanología del país, dijo que los flujos alcanzaron temperaturas de alrededor de 700 grados Celsius. Al menos 20 personas resultaron heridas, y las autoridades dijeron que temían que el número de muertos pudiera aumentar con un número indeterminado de personas desaparecidas. La agencia de desastres dijo que 3.265 personas habían sido evacuadas. Un video dramático mostró un lar de movimiento rápido, o flujo de material piroclástico y lodo, que se estrelló y destruyó parcialmente un puente en una carretera entre Zacatepec y Escuintla. Foto, AP Entre las muertes se encontraban cuatro personas, entre ellas un funcionario de la agencia de desastres, asesinadas cuando Lava prendió fuego a una casa en el rodeo, dijo el coordinador nacional de desastres, Sergio Cabanas. Dos niños murieron quemados mientras veían la segunda erupción del volcán este año desde un puente, agregó. Las cenizas del volcán, que se encuentra a unos 44 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, cayeron en la zona de la capital, así como en los departamentos de Zacatepec, Chimaltenango y Escuintla. Las calles y las casas se cubrieron en la ciudad colonial de Antigua, un popular destino turístico. Foto, AP Las autoridades de aviación cerraron el aeropuerto internacional de la ciudad de Guatemala debido al peligro que representa para los aviones. Uno de los volcanes más activos de Centroamérica, el Cónico Volcán de Fuego alcanza una altitud de 3,763 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. En esta nota, Volcán de Fuego Guatemala sobrevivientes de la erupción rescatadores buscan entre la ceniza.